Carolina y amables televidentes, miren, la noche de anoche del lunes 4 de octubre asistí al acto muy emotivo de develación del nombre que llevará a partir del 4 de octubre de 2021 el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que a raíz de la sesión especial que se realiza en el ayuntamiento cada 20 de septiembre, tomaran la decisión el Consejo de Regidores por una propuesta de Anthony Acevedo, regidor, y que luego de mucha ponderación en el Consejo se tomó a unanimidad la resolución que declara con el nombre de Williams Antonio García Castillo el Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Me sentí muy bien, fue muy emotivo, las lágrimas no, desrecuerdo de nuestro querido amigo Concuña, como me decía Concuña, y a la vez con quien en mis primeros pasos en la radio y locución la di en Un Nuevo Día, que era el programa que realizaba desde Ibis Radio en la H-102, todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana, William, y que en razón el maestro de la voz, quien fuera la voz oficial de Radio Santa María, Estudio 4, también le ha merecido el reconocimiento póstumo a William, que tantos años y horas de trabajo en ese mismo Salón de Actos dedicó como maestro de ceremonia. Qué orgulloso debe sentirse la familia, quienes estuvieron, sus hijos Emil y Orly García Rosario, su hija mayor y el menor, porque William Elier se encuentra de viaje con su madre, doña Mary Rosario, y no pudieron asistir, por lo cual yo me comprometí y fui a acompañarle en este momento de ver el nombre de su padre y de nuestro concuña, Williams, y vuelvo y repito, de la mano de él nos desarrollamos mucho y que Amado también fue parte de Un Nuevo Día en la radio matinal de 7 a 9 a Andrés Javier, que fue siempre parte del programa y quien es el relacionador público del Consejo de Regidores. Si pueden ver las imágenes de este momento, se daba lectura de la... Y si tiene sonido, me dicen, para que así, Alexandre Mirelis, quien es el presidente del Consejo, dio lectura. Vamos a escuchar brevemente, acompañado de Franklin Romero, el senador, y el alcalde Siquio NG de la Rosa y los demás regidores. Que haya normado su existencia ceñida a principios éticos y morales, amor al trabajo y raíces de cuna, orientando sus esfuerzos al crecimiento humano y propia comunidad de origen. Como gente útil al servicio de las mejores instancias sociales y desarrollistas. Considerando, el licenciado William Ramón García Castillo fue un destacado comunicador, maestro de ceremonias, profesor de comunicación y productor de programas de televisión y radio, contribuyendo a la formación y capacitación de los residentes en este municipio. considerando que es oportuna la vocación para que el salón de actos de este ayuntamiento lleve el nombre de William Ramón García Castillo, el consejo de leidores del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en uso de sus facultades legales al tenor de la ley 136-07 del Distrito Nacional y los Municipios, resuelto artículo 1, designar como al efecto de cuna y como homenaje póstumo el salón de actos de este ayuntamiento con el nombre de William García, dado en el salón de sesiones Pedro Francisco Bonó del Consejo Municipal de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, República Dominicana, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021, año 177 de la independencia. Ahí está, en el momento que se daba lectura a la resolución que asigna el nombre de William Ramón García Castillo, el salón de actos del ayuntamiento, que vale decir que también el salón de actos no solo sirvió de plataforma para demostrar y dar el todo por el todo en las maestrías de ceremonia que él realizara, sino que también fue el lugar donde se le dio el último adiós cuando la muerte en un febrero le acechara mientras impartía docencia en nuestra casa de altos estudios la Universidad Católica Nordestana, un grupo de estudiantes suyo fue quien le dio los primeros auxilios pero lamentablemente partió a una mejor morada. Allí está plasmado con una imagen incluso dentro del salón pintada que no me pude percatar de quién es la pintura que luego le he pedido a Andrés Javier que me ilustre para poderlo anunciar también. Tanto Emil quien diera las palabras de agradecimiento ya frente a la imagen y pintura del rostro de William García como todos lo conocimos muy bien elaborado se entregó a la familia el pergamino que contiene la resolución dada por el Consejo de Regidores también en la noche de ayer tengo que mencionarlo un nutrido grupo de personas estuvimos allí porque también se reconocieron a otros ciudadanos se dividió en dos partes la primera debilizamiento del nombre en la apertura del salón y entrega a la familia del pergamino también fueron reconocidos instituciones reconocidas instituciones como el recinto Gua San Francisco la ADP por ser estas instituciones que durante 50 años han servido a nuestra comunidad pero también hay que decir que fue igualmente reconocido como hijo distinguido el deportista Tony Reyes Tony y nuestro profesor y amigo aquí estoy buscando porque hay una parte de las instituciones que fueron reconocidas que no la he dicho que es el club Gregorio Luperón que también es una institución que ayer fue reconocida y que también como hijo hijos adoptivos fueron Tony Reyes Tony y nuestro querido amigo profesor y abogado Félix Pedro Félix Jiménez Pencosmo a ellos también nuestro nuestras felicitaciones y Willy Hierro también estuvieron reconocidos en este 243 aniversario de la ciudad fundación de la ciudad de San Francisco de Macorís el periodista Francisco Carderón el doctor Vladimir Cáceres Campo el lágrima en sombra y sentía antigua la enfermera Fermina Fañas Paula quien es hija de de nuestra recordada se me cambió el asunto aquí bueno si aquí está de nuevo ya mencioné el club Gregorio Luperón asociación dominicana de profesores y todo por 50 años contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad bueno en hora buena homenaje póstumo a William Ramón García Castillo quien desde ya desde anoche lleva el nombre el salón de actos del ayuntamiento de San Francisco de Macorís siempre recordaremos a William su voz no pudimos escuchar una de las poesías felicitar Francis al ayuntamiento de alguna forma por reconocer y destacar gente tan valiosa para el pueblo de San Francisco de Macorís creo que una información oportuna y que no quede en el olvido las memorias de nuestro amigo comunicador y queridísimo por todo San Francisco de Macorís William García su vida es tiempo lamentablemente felicidades a la alcaldía por tomar esta iniciativa muchísimas gracias Francis vamos a la alcaldía de Macorís